Cuando innovamos, construimos un mejor país. Y el diseño no debe ser excluyente. Porque cuando creamos, salimos al mundo. Todo va a cambiar. Y el diseño será la base de la innovación. Elige la Escuela de Diseño Duocuse. Porque tiene metodologías de aprendizaje cuasadas en desafíos. Espacios de trabajo dinámicos. Centros tecnológicos de avanzada. Y todo lo que necesitas para adaptarte al futuro. Conoce la Escuela de Diseño en Duoc.cl Duocuse. Admisión 2019.